Yo sé que te vas a oponer, pero mi felicidad es lo más importante. Y con Pepe me siento como una chiquilla. Nuestro amor es tan... tan tierno, tan puro, tan romántico. Me alegro mucho por ti, Isabela. ¿Y se te ocurre hacer algo con Mike Daria? ¿Cómo que te alegras? Bueno, Pepe González no me parece el mejor de los partidos. Dios, sabes muy bien lo que pienso de él. Pero si te hace feliz. ¿Estás hablando en serio? Muy en serio. Te veo radiante, te veo feliz. Y lo más importante para una madre es ver feliz a un hijo. Estoy muy feliz, madre. El amor con Pepe es tan lindo. Ni siquiera sé cómo puedo estar con Miguel Ignacio, Leonardo, Sergio Estrada, Coqui Reyes. Bueno, si no estuviste antes con Pepe, fue porque a lo mejor no era el momento. Pero este es el momento, estoy segura. Y estaremos juntos forever and ever. ¡Familia! 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 Isabela y yo estamos en una relación. ¡Familia! Que diga la gente, salvemos nuestro mundo. Pepe, que vive el amor, hay que celebrarlo. Sí, habría que celebrarlo como un yonquecito. ¿Cómo te diría? Que te lo tomes con calma, Pepe. Hijita, no le mates la ilusión al hombre. Pero papá, es verdad. Isabela no es una mujer muy estable, que digamos. Bueno, es verdad. Para estar con el vela de retía de mi hermano, hay que estar un poco zafada del cerebro. No, pues que estoy hablando en serio, Teresa. Isabela es una mujer bastante voluble. Un día quiere una cosa, otro día otra y... Yo no quiero verte sufrir, Pepe. Tómatelo con calma. Compadre, no le hagas caso a la Charo, que habla de pura amarga. Como a ella no la han... No dije nada, no dije nada. Charito, entiendo tu preocupación y gracias, de verdad. Pero Isabela ha cambiado. Me ve como antes, como cuando éramos chibolos. Nuestro amor es sincero, honesto, puro. O sea que todavía nada de... ¡Tito! Yo no quiero verte después como alma en pena, cuando Isabelita se canse de ti. Vamos por una chela, compañera. Sí, sí, vamos a chupar, vamos a chupar. ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios! Es que todos nos lo resuelven con chelas. Charo, yo creo que fuiste un poco dura con el Pepe. ¿No debiste decirle eso? ¿Te parece que me excedí? Olvídate, no puedo hacer eso. ¿Por qué no? No, Isabela no es una techera, compadre. No voy a recibir mi cumpleaños con ella acá en la azotea, ¿no? Además, hay cumpleaños de ella también. Bueno, ¿y entonces? Porque no puedes estar de besitos y agarraditas de mano todo el tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Claro, pues. Bueno, compadre, aún así quisiera... No puedo alcanzar las expectativas de Isabela. ¿Ah? ¿A qué te refieres? Ella está acostumbrada a otra cosa. Bueno, se va a tener que volver a acostumbrar a otra cosa, pues, compadre. Porque esa no es tu realidad. Pues sí. Entonces no hay roche. Porque va a ser una especie de prueba. ¿Prueba? Claro. Si acepta, entonces te quiere como realmente eres y te acepta como eres. Señora Isabela, ya está listo su baño de espuma. Gracias, chiquita. No me va a preguntar qué me está pasando. No. Se lo cuento rapidito. No me interesa. Ya. ¿Y por qué está deshojando margaritas? Por si acaso, esta es una margarita de tela reciclable de pétalos removibles. Yo sería incapaz de matar a una florcita de verdad. ¿Enamorada? Sí. ¿De Pepe González? Sí. ¿Hace cuánto tiempo que no tomas sus pastillas? Retírate, chiquita. Ya. Me quiere. ¿Aló? ¿Pepe? Tú eres lo que quiero ¿Una sorpresa justo antes de mi cumpleaños? Nuestro amor es para siempre No importa que diga la gente Salvemos nuestro mundo Eh, Tito. Ah, no, eh, la chela me la fió a don Alejo pero le juro que mañana le pago. No quería hablarte de eso sino del Pepito. Ah. No le hemos dicho nada por seguirle la corriente pero ¿no te parece raro que Isabela Maldini le haya dado una nueva oportunidad después de tanto tiempo? Ah, mire, don Gil para mí Isabela está loca ¿ya? Y mucho me temo que Pepe vaya a sufrir una decepción de la cual no podrá recuperarse encima mañana es su cumpleaños. Ah, ah, eh ¿sabes? Las cervecitas corren por mi cuenta. Gracias, don Gil Ah, es que nunca van a dejar de haber problemas en esta casa. Y que quede claro que no soy una guarapera. ¿Y la Teresita? ¿Dónde se habrá metido? No veo nada, ya pues. Paciencia, paciencia, ya vas a ver, paciencia. ¿Dónde estamos? A ver, por acá. ¿Dónde estamos, Pepe? En el cielo. ¿En el cielo? Sí, en el cielo. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bienvenida, Isabelita, a la mejor suite del hotel Cielo 3. ¿Esto es un hotel? ¿No lo ves? Mira, la cama quince size, el baño casi privado, la botellita guinda con dos vasos, el televisor con seis canales, y lo mejor de todo, el jacuzzi de promoción. ¿Qué estamos haciendo en este hotel? Uy, ese viene. Mi compadre tenía razón. Isabelita, yo sé que estás acostumbrada a otro tipo de hotel, ¿no? Pero es todo lo que puedo pagar. ¿Para qué me has traído? ¿Qué? ¿Cómo que para qué? ¿Me dijiste que somos novios, que soy el amor de tu vida? Bueno, acá estamos, ¿no? Tú lo estás entendiendo, creo. Eh, sí, ya entendí, ya entendí. Era demasiado bueno para ser cierto. Isabelita, si no me aceptas tal como soy, creo que esto se acabó antes de empezar. Pepe, tú me gustas tal y como eres. No, no intentes cambiarme, yo soy así, simple, rústico, misio. Y me gustas así, simple, rústico, misio. Si hubiese querido un tipo fino, me hubiese quedado enfurrado. Wow. ¿Entonces estamos? Sí, pero no como tú piensas. No, no, no entiendo. A ver, te explico. Todos los hombres que han estado conmigo me han dejado, me han destrozado el corazón. En cambio, tú has sido mi único amor de verdad, puro, lindo. Eso es cierto. Cuando éramos chicos, éramos los mejores amigos. Y juramos que nos casaríamos cuando fuéramos grandes. ¿Cómo olvidarlo? Mi viejita y doña Francesca nos separaron. ¿Te acuerdas cuando nos escapamos? Sí, nos queríamos ir a ver al elefante del parque de las leyendas. Nos atraparon a tres cuadras de la jato. Sí, pero ahora ya somos grandes. Yo me casé varias veces y nunca resultó. En cambio, yo nunca me casé. Te esperé toda la vida. ¿Ahora me entiendes? Quiero recuperar ese amor lindo y puro de cuando éramos chicos. Claro, como cuando éramos... Mamá, ¿qué tan puro? Completamente. ¿Te acuerdas de la fiesta de cumpleaños con el payaso Sonsolín? ¡Ay, sí! ¡El payaso Sonsolín! ¡Qué divertido! Sí, se parecía a un pata de la televisión, ¿no? Sí, 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 un narizón así, que hacía así. ¡Ay, tu tío Efraín! Sí, Efraín, ¿no? ¡Qué bacán! Y era zapatonazo, ¿ah? Sí, la gente le tenía envío al pata. ¡Qué bestia ese pato! ¡Ay! ¡Nos necesitamos estar juntos! ¡Gracias!